VENÍA A LLORAR Vení a llorar, si, vení acá al Instituto de Llanto Mattel Leonial ¿Sabes qué se hace acá? Se llora, mirá que ellos están llorando a la 3 Ese llora con el celular Acá hay uno haciendo flexiones, eh Acá hay un cuarto que la mesa está en el techo Y la mirás y llorás, hay pintura, mirá esta, re triste Y bueno, con lo que lindo Qué bueno que está llorando, pensé que yo anteriormente lloraba por ejemplo No lloraba, mirá, lo que era antes, mirá, cómo estaba al horno, vení a llorar vení con las lágrimas hacemos un proceso de destilamiento y sacamos unos sanguchitos, así que vení llora y te comas unos sanguchitos y te vas a tu casa ¿qué? y aquel se está tapando en un rincón no sabemos, capaz que está llorando capaz que terminó, a ver ahí está llorando ¿qué va a parar de llorar? te tiene más trauma en la heladera vení, vení a llorar ¿vos pensás que no lloras más? que ya desde que te pegaste te andé chiquito cuando tenías 5 años y lloraste y esa fue la última vez y ya no lloras más porque no tenés llanto, porque no llorás a ver vení, vení a probar a ver vení, vení a probar y lo que sí, pedíte el día en el laburo después porque no es como, ah, listo, lloré, ya estás no, puff, vas a tener para laburar vas a ser re contra inestable, vení, vení que estás re bueno salelo a todos salelo a todos maravelo salelo a todos te haю inglés x